Hola, soy Mariana Enríquez, este es mi libro, nuestra parte de noche, lo digo en español porque es más fácil. Les agradezco mucho por leerme, porque bueno, es un libro grande. Y les agradezco que se hayan entusiasmado con los personajes, con este mundo, que es un mundo oscuro, pero que yo me divertí mucho escribiendo y espero haberles transmitido ese placer. Así que muchas gracias, de verdad. Merci beaucoup.